No sé, tal vez, nunca hubo una segunda parte Detrás, de pie, nunca es demasiado tarde Si quieres, aún quiero, si quieres, yo quiero No dejes que se apague el fuego De mí Y ahora ya te echo de menos Quizás sería más fácil decirte quiero Si quieres, aún quiero, si quieres, yo quiero No dejes que se apague el fuego Déjame decírtelo, que sin ti ya no soy yo Que los días pasan y que nadie te reemplaza Déjame decírtelo, que sin ti ya no soy yo Que los días pasan y que nadie te reemplaza Voy tras un tren que arranca tan apuracido Me caigo atrás, morimos por ese batido Contigo, yo sé, que es que no nos da el olvido No entenderé que con perder el equilibrio Si quieres, aún quiero, si quieres, yo quiero No dejes que se apague el fuego No dejes que se apague el fuego Si quieres, aún quiero, si quieres, yo quiero Entonces yo quiero, no dejes que se apague el fuego, déjame decírtelo, que sin ti yo no soy yo, que los días pasan y que nadie te retrata. Déjame decírtelo, que sin ti yo no soy yo, que los días pasan y que nadie te retrata. Gracias por ver el video.